¿Ustedes se pusieron una tutela y la acción de tutela, por más que ustedes esperaban, una noticia positiva fue negativa y fue en contra de ustedes? Sí, exactamente, buenas tardes. Sí, lo que uno busca con la acción de tutela es que esa tutela es para defender el pueblo. Y nosotros nos sentimos agredidos en ese sentido de que yo creo que ni se tomaron la molestia de revisarla ni nada y no dieron un buen juzgamiento. Para mí creo que no dieron un buen juzgamiento porque nosotros somos el pueblo y somos los afectados. La doctora Mabel Montealegre, que es la presidenta del juzgado, creo que dio la orden de una, de Salojo y todo. Tengo entendido que ya hubo un cambio de horario porque el horario de Salojo era para hoy, pero creo que lo dejaron ya para el 1 de diciembre. Creo que están tentando, es eso, a querer no dejarnos llegar. ¿En qué fecha fue que ustedes pusieron la intervención? La tutela se puso el 18 de noviembre de este mes. Y fue anulada el 22 de noviembre, que fue el martes, miércoles, el martes creo que fue ya, que fue la anulación de la tutela.